Seguro hijo, vivo. Si, si. ¿Quieres ya? Si espero provocarlo. Levanten izquierda, levanten izquierda, van por ahí. Levanten izquierda, y lo vean. Mávete, camina, no te he disparado. Segura, segura. Mávete, mávete. Mávete y vaya. Sorte a la derecha, en su cama. Sorte a la derecha. Sorte a la derecha. Ya, ya, ya. Seguro que hay una izquierda, guardia. No lo esperes, no por ahí. Sorte a la derecha por aquí. Sorte a la derecha. No, no lo esperes, ya por ahí. 10 segundos